Se averigua de por aquí, ahora estoy mejor de nunca Es mejor yo lo quemo a la compuera, voy a, ahora como me gusta Voy a seguir cantando, luciendo, viendo la vida como Voy a seguir siendo yo el cual inmortal, hasta que se saque el malecón Vamos Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah. Hasta que se saque el malecón. No te puedes dar por eso, porque así no funciona. Aquí lo que vale es estar en zona. No es tan difícil, piensa y razóna. Ahora toma, 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 toma otra vez. Te dejo con la mano al aire otra vez, porque esta noche es e hiloven otra vez. A derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Ah, 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 ah. Hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta que se saque el malecón. Ah, 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 ah. Hasta que se saque el malecón. Vamos a verse de lo tú y yo. Y vamos al día, se que rebeldía. Si se que el malecón es lo que quiere Andalucía, Estoy con el mal de amigas mías Tomando tequila y cerveza Fija, no hay excusa La noche será de todas las andaluzas Tú buscas que un brujo te quite la blusa Bótelo para mis manos Yeah Que te dejo con la pata al aire otra vez Porque te lo pasas y yo bailo otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez Que te dejo con la menor a aire otra vez Porque te lo pasas y yo bailo otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres ¡Vamos! Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón ¡Un kiló! Ah, hasta que se saque el malecón 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 Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso ¡Suscríbete!